Buenas tardes, reiteramos el saludo, como siempre, el agradecimiento a los medios por permitirles informarles acerca de la situación de la COVID-19 en el país y en el municipio. Actualizándoles sobre la vacunación, bueno, informarles 52.919 pineros ya con tres dosis de vacuna, eso representa el 63,4% y en relación a la población de dos años y más hasta el límite de la vida, 64,8% de personas vacunadas con tres dosis. En relación a los adultos alérgicos, con Sinopharm se han puesto 1.240 dosis de Sinopharm de un universo 985 que teníamos para vacunar. Ya con esto de la población de dos a 18 años de edad, pues se han puesto una primera dosis, 14.923 personas de 16.097 que tenemos en el territorio. Y en relación a los alérgicos menores de edad, en este caso de la edad pediátrica, pues de 34 a vacunarse, se vacunaron 31 para el 91,2%, que esto se hace con Soberana 02 sin tío Mersal. Bueno, en relación a la pandemia, Cuba sigue enmarcándose casi en cifras cercanas a los 5.000, en esta ocasión 5.049 nuevos casos. Y bueno, la cifra de fallecidos se redujo de 58.50 a 8 menos y ya se acumulan 7.486. En el caso de nuestro territorio, se procesaron muestras, en este caso 83, todas con resultados negativos. Ya acumulamos 46.135 muestras. Como ustedes saben, 591 positivas, eso da una positividad de 1,3. A la fecha de hoy, contamos con 5 casos activos, toda vez que se dio un alta. En este caso, masculino de 25 años de edad, perteneciente al área de salud Leonilda Tamayos Mato. En relación a los fallecidos, se acumulan los 3, como ustedes conocidos. Eso da una tasa de letalidad de 0,5 a lo largo del enfrentamiento de la pandemia en nuestro territorio. Ya con estos casos que notificamos en el día de ayer, acumulan 547 casos, como ustedes saben, 20 importados. Y pueden ver en la gráfica 527 autóctonos, pero domina el sexo masculino con 51,2%. Y bueno, como ustedes saben, el grupo de edad que más se afecta es el de 65 años y más. Y bueno, hasta este momento terminamos el mes de septiembre con una positividad o una reactividad de 1,28 superior al de agosto, que fue de 1,18 al de julio, que fue de 0,45 en el mes de septiembre, toda vez que se procesaron 1.799 muestras, casi 1.800 muestras. En relación a los casos autóctonos, bueno, 10 casos autóctonos en los últimos 15 días, para una tasa de incidencia de 11,9 por 100.000 habitantes. En relación a la pesquisa, pues, se detectaron 8 personas subjetivas a la enfermedad. Y como siempre, reiteramos, no esperen a que las personas de salud, el personal de salud, llegue a su vivienda, sino que ustedes puedan acudir espontáneamente ante cualquier sintomatología subjetiva de COVID a nuestros consultorios del médico y en la enfermedad de la familia, nos mantenemos con tres controles de foco activos en el territorio, los cuales, bueno, pues, están sujetos a la realización de la vigilancia que por 14 días hacemos en estos controles de foco. Por lo tanto, seguimos diciéndole que existe el peligro de transmisión. Una vez más, reitero que a veces preguntan, bueno, ¿y por qué existe el peligro? Porque estamos detectando muchas personas en la frontera. Por ejemplo, en el día de ayer detectamos cinco nuevos casos allá en el poliquínico 1 de enero y arribamos a las cifras de 70 personas que hemos detectado en el poliquínico 1 de enero antes de viajar a la isla. Y aquí en la isla ya, generalmente al décimo segundo, décimo tercero, incluso al décimo cuarto día, ya vamos por 40 personas detectadas. Estamos hablando de que hemos detectado desde que comenzamos a hilar a las personas 14 días un total de 110 personas. Como siempre les digo, hay que cumplir disciplinadamente las medidas que están contenidas en esta fase de transmisión autóctona limitada. Por lo tanto, mantengámonos informados por los canales autorizados. No generemos informaciones sin la suficiente veracidad por ninguna de las vías. Expresar el agradecimiento que les brindan a todos los profesionales y a todas las personas que enfrentan a COVID a lo largo y ancho de nuestro país. Como siempre les digo, disciplina para lograr el éxito. Por lo tanto, disciplina, transparencia, solidaridad, unidad, hará que con nuestra responsabilidad individual, la suerte de todos los pineros esté en buenas manos. Muchas gracias. 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 Gracias.